Pues no, esto es a todos chicos, soy Traxroom, ser bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablar un poco de cuáles han sido mis primeras impresiones del DLC de Crusader Kings 3, del primer DLC de Flavor, que es llamado Northern Lords, ¿vale? Señores del Norte, centrado en la era vikinga. Es un DLC que no ataca los principales problemas del juego, que ya sabemos que ahora mismo el juego necesita pues algo más de profundidad, ¿no? Sobre todo a nivel de nuevas mecánicas, nuevas interacciones, cosas con las que jugar para alargar tu partida, para que el juego sea más divertido y podemos hablar, yo que sé, de cualquier característica que se nos ocurre cara al futuro, por ejemplo, equipamiento, universidades, sociedades, cualquier cosa que echéis de menos, de Crusader Kings 2 probablemente, ¿no? Entonces, partiendo que es un DLC que principalmente viene a añadir contenido cosmético y que no ataca, como digo, los principales puntos de los principales problemas que tiene Crusader Kings 3, quiero dejar eso claro, creo que es un DLC de Flavor decente y cuyo problema grande no tiene que ver exactamente con el contenido. Es un DLC que se centra en hacer a los vikingos un poquito especiales, en darles cierto juego, a cierta gracia, en sentido de nuevos eventos, nuevos ropajes, nuevos peinados y, sobre todo, lo más interesante bajo mi punto de vista, nuevos eventos, nueva música, una nueva interfaz quizá también y otras cosillas, ¿no? Que ahora vamos a ir comentando poco a poco cuáles son mis opiniones al respecto. En cualquier caso, lo que quiero dejar claro es eso, ¿vale? Que no es un DLC que, en mi opinión, sea muy prioritario, no es un DLC que, como jugador, que ha dejado de jugar a Crusader Kings 3 porque no había demasiado... O sea, no le motivaba el juego a jugar y está esperando a que le añaden más mecánicas. Quizá en ese sentido lo que te recomendaría es que directamente esperes a la primera expansión y ya entonces aprovechas para jugar con los nórdicos y disfrutar de este DLC, ¿vale? Aún así, creo que como pack de cosméticos, pack de contenido prácticamente visual, está bien, ¿no? Hay suficientes desafíos, han añadido suficientes desafíos como para motivarte a hacer nuevas partidas, en el sentido de nuevos logros, si alguien está interesado en tener como una motivación extra para jugar, ¿no? Bueno, y sobre todo comparándolo con The All Gods, porque mucha gente ha dicho que este DLC se han dedicado básicamente a coger cosas que ya había en CK2 y traerlas a CK3 y que básicamente se habían quedado con eso. En mi opinión, este DLC no debería ser comparado con The All Gods, en primer lugar, porque yo creo que en torno al 70%, 180% del contenido que estaba presente en The All Gods en CK2 estaba presente en CK3 de lanzamiento y en este DLC lo único que se ha añadido, que podíamos echar en falta de The All Gods ha sido lo de los aventureros, que es cierto que eso vuelve como una mecánica de pago de algo que ya está en CK2, de pago también, ¿no? Lo de los aventureros, para que os hagáis una idea, es básicamente conseguir tropas para invadir reinos y poder quedarnos con ellos de golpe, cosa que es muy divertido, algo muy divertido que hacer con los vikingos, ¿no? Entonces eso está bien. El juego en general se siente mucho más vivo ahora, sobre todo en la parte del norte, obviamente, hay mucha más actividad en la inteligencia artificial, no me gustaría ser ninguno de estos reinos que están por el norte, ni educados, ni etcétera, porque es un saqueo constante y salvaje, en plan, tú te estás pegando contra la inteligencia artificial por saquear, en plan, como en el EU4 cuando estás con los, eh, pirateando, bueno, pirateando, saqueando las costas con los norteafricanos, que te peleas con la IA por ser tú el que saquea y que no sean los norteafricanos, pues en ese plan, ¿vale? Tú estás siempre con tus tropas, eh, vigilando, eh, intentando conseguir todo el oro posible, porque, bueno, el oro y el prestigio son súper importantes, es lo principal que te permite desarrollarte. Y a nivel de decisiones han metido varias cosillas nuevas también, han metido la opción de erigir piedras crúnicas, que es básicamente honrar ciertos hechos como una conquista o un antepasado. Eh, está la posibilidad de celebrar sacrificios de animales o de personajes, entre los cuales puedes sacrificar personajes que tengas en tu mazmorra. Si yo hiciera aquí un blot ahora podría, eh, meter a alguien en la mazmorra, lo cual está bastante, bastante interesante. Hay bastante arte nuevo, aquí por ejemplo podéis ver, eh, de fondo de los personajes hay bastantes, eh, nuevos fondos, que eso es algo curioso que he añadido también. A nivel de, eh, a nivel de hombres de armas también hay nuevos, con sus propios fondos, que está chulo también. Podemos reclutar a los homes vikings, haciendo una pequeña decisión también, para conseguir fácilmente 1500 hombres, y se van a heredar durante el resto de nuestra partida, está bien. Creo que tienes que conseguir como un título en el norte de, en el norte de la parte sur del Báltico, ¿vale? En plan, esta, este territorio de aquí, por ejemplo, aquí podríamos poner la orden de los homes vikingos, ¿no? Y son cositas de este tipo, sobre todo cosas en términos visuales, eh, hay cosas del parche, como todo el sistema de poesía y de tubo, los que han implementado también, que también le ayudan a dar variedad al juego, así que como digo, en general se siente algo, se siente bastante más vivo, y yo creo que eso es bienvenido, ¿vale? Pero como digo así, así a nivel de cambios mecánicos, no esperéis la gran cosa, ¿vale? Eh, a nivel de Afea, Satru, pues como digo, tenemos aquí los blots, que lo podemos cambiar cuando la reformemos, obviamente. Y yo creo que lo más interesante, desde luego, es irte a hacer asaltos, y hacer esa opción de los ataques de varegos, ¿no? Por ejemplo, podríamos venirnos a atacar, pues, Lotarínxia, quizá, con una aventura varega, y nos quedaríamos con este, con el título que fuera que disputásemos, ¿no? En este caso del rango de un ducado, que está bastante interesante. Otra cosa que podemos hacer nueva, especial de los vikingos, son interacciones de personajes. Principalmente, mandar varegos y crear escuderas, ¿vale? Crear escuderas es básicamente si tenemos un personaje femenino de cierta habilidad de combate. Unos 12 habilidades de combate, a ver si tengo alguno. Eh, me temo que no voy a tener ninguno. Pero bueno, el caso es que puedes crear, eh... Bueno, es que aquí he reformado un poco la fe y tal, pero la idea es que puedes crear una escudera. Te cuesta prestigio, pero bueno, vas a tener como, eso, un soldado de élite entre tus caballeros. Y luego también lo que puedes hacer en los personajes masculinos es mandarlos a la guardia varega. Eh, no sé si puedo hacerlo con este... Eh, no, porque está casado. Pero bueno, básicamente, eh... Enviar a la guardia varega es que un personaje tuyo, masculino, se vaya a vivir al imperio bizantino durante un tiempo. Y va a volver, si no muere o le pasa algo chungo, va a volver a tu reino al cabo de un tiempo con mejores atributos. Principalmente con el atributo de varego. Eh, no sé si puedo buscar alguno que lo tenga, probablemente hay algún personaje con el... Con el rasgo de varego. Probablemente, no lo sé. Así lo podéis ver. Varego. Eh, sí, efectivamente, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un varego. Como veis, viene mínimamente mejorado, ¿no? Con diplomacia, marcial y destreza. Hay opinión del resto de varegos. Puede que muera, mientras está en el imperio bizantino que le pase cualquier cosa. Porque ya sabéis, esto es la edad media y esas cosas. Así que, bueno, pueden pasar cosas, como digo. Hay eventos muy chulos y cadenas de eventos muy, muy chulos. Que eso, yo creo, lo veréis por vosotros mismos. Eh, pero bueno, eso es ya más, eh, valorable por cada uno, ¿no? Luego, a nivel de fascinaciones, eh, tenemos nuevas fascinaciones tradicionales en la fecha de inicio de la... Solo en los tribales, ¿vale? No hay más, más tarde. ¿Vale? Y lo interesante de esto, pues, son los varegos, es el... Todas las cosas, ¿no? Que es más, más... Perdón, opinión de los paseos tribales. Y que podemos cargarnos los cooldowns de la... Cuando hacemos cambios a la autoridad de la corona. Esos cooldowns nos la pueden sudar. Los dracarés, que por cierto, también tienen nuevos modelos. Junto a algunas unidades terrestres. Y las tácticas vikingas, ¿no? Que nos permite reclutar hasta tres hombres de armas distintos. Finalmente, los hirds, que nos permite reclutar también otro tipo de hombres de armas. Algunos son muy caros. Pero en general son muy buenos. Lo estuve comentando con Will cuando lo revelaron. Y algunos que son una bestialidad, ¿no? Los veteranos varegos son una locura de fuertes. Y los juzcarles también son una barbaridad de fuertes. Así que si queréis abusar de esto, está muy bien. Tenemos también la decisión de construir el Reino del Mar del Norte. Que ya lo vais a ver. Lo intentaré hacer en alguna campaña. Porque esto lo estaba haciendo con trucos para probar cosas y tal. Y como digo, voy a iniciar alguna campaña. Seguramente varias campañas en las que vamos a ir sacando cositas. Así que no os preocupéis al respecto. Y en general es un DLC que, como digo, en cuanto lleguéis un rato jugando vais a decir Coño, no ha cambiado mucho el CK3. Y es que es la realidad. El CK3 con este DLC apenas cambia. Lo único eso, que vais a sentir que estáis jugando una zona un pelín distinta. Gracias a los cambios o a las novedades que introduce este DLC. Junto a los cambios del parche gratuito. Así que tened estas cositas en cuenta. El gran problema del DLC bajo mi punto de vista es el siguiente. Y es que es un DLC muy centrado en el Early In. ¿Qué significa esto? Que es un DLC que solo vas a ver en una fecha de inicio concreto. Que es la del 867. Porque es donde están presentes la mayoría de los nórdicos. Alguno me dirá en plan, no, en 1066 queda un tribal en Islandia. Vale, pues ese tribal en Islandia va a jugar a alguien. Porque siempre hay locos, pero en general no va a jugar la gente principalmente con eso. Entonces es un DLC que en primer lugar solo te sirve en una fecha de inicio. Y en segundo lugar solo te vale durante una era. Es decir, es flavor para una parte concreta del mapa que es muy importante y que obviamente en esta fecha de inicio los vikingos son probablemente una de las top 3 zonas más importantes del juego en esta fecha de inicio. Y es cierto que son importantes y que está bien que los mejoren. Pero como digo solo te va a valer para una parte concreta del mapa que obviamente son los nórdicos tribales y para una fecha de inicio concreta. Y que además conforme avanza la partida el DLC pierde entre mucho y todo su valor. ¿Por qué? Porque en cuanto avancemos y nos feudalicemos todos los eventos relacionados con los vikingos empiezan a importar más bien poco. Fuera de la era tribal no tiene nada nuevo. Vale. Entonces es un DLC al que le vas a... o sea que te va a valer en una fecha temprana del juego durante un escaso periodo de tiempo. Durante lo que viene a ser un cuarto de la partida aproximadamente. Entonces en mi opinión si algo devalúa el DLC bajo mi punto de vista es que conforme se alarga la partida va importando menos y menos este DLC. Entonces eso es lo triste en mi opinión. Lo que hubiera elevado a este DLC a que yo os dijera joder es brutal, compradlo, es un flavor pack de puta madre, etc. Es que el juego de cierta manera, que quizá lo consideraréis esto a histórico, pero que el juego considerase pues que los vikingos sobreviven al paso del tiempo, no desaparecen. Y con el paso del tiempo pues van desbloqueando ni que sea pues alguna cosita especial, ¿no? No solo en invenciones sino también en tipo de desafíos o eso, que se plantease una cultura vikinga que se perpetuase con el paso del tiempo. Y creo que esa falta de imaginación quizá o querer darle ese valor histórico de que solo puedan actuar desde un punto concreto del tiempo es lo que le hace perder el valor a este DLC en mi opinión. Así que concluyendo con mis primeras impresiones, ahora vamos a hacer lo de unificar el reino para que lo veáis. Creo que es un DLC que está bien, que es decente, pero que le vamos a dar muy muy poquito uso. Porque es que es un... es que es muy concreto, ¿vale? Es demasiado concreto. Es que ni siquiera es un DLC que sea para todos los pueblos nórdicos en cualquier momento de Crusader Kings 3. Es un DLC para los pueblos nórdicos justo al comienzo de Crusader Kings 3, ¿vale? Porque por supuesto conforme lanza la partida va a dejar de haber asaltos, se va a feudalizar, etc. Entonces, como DLC a nivel de lo que plantea y lo que introduce probablemente le dirá un 8, dentro de lo que entendamos que es un DLC cosmético, ¿vale? Le daría un 8, pero por todas estas cosas que os estoy comentando lo bajo a un 6. Y digo, no es que haga nada mal, sino que en mi opinión le falta cierta ambición, ¿vale? Y que si, como digo, si os estáis planteando volver a CK3 o algo así y dedicarle muchas horas, probablemente este DLC no os va a ofrecer muchas horas, salvo que os lancéis a hacer logros o os flipen especialmente los vikingos, que oye, si os flipan especialmente los vikingos, yo no tengo nada que decir al respecto. Pero sí queda que pensar, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me imagino un DLC en... Es que en la princesa ibérica es un poco difícil de plantear, ¿no? Pero un DLC en la India, un DLC cosmético de este tipo en la India, y lo que se me viene a la cabeza es un DLC en el cual mejorasen o tuvieran flavor los indios a lo largo de toda la partida, ¿no? Pero en cambio es que los vikingos eso solo es durante un escaso periodo de tiempo, ¿no? Entonces, en mi opinión es esto. Son mis primeras impresiones, quizá cuando juega el DLC mejora mi opinión al respecto, ya digo, no es que tenga nada malo o ninguna característica que yo haya dicho, joder, esto es especialmente flojo o no se lo han currado especialmente aquí, sino simplemente eso, que le ha faltado ambición, quizá haya gente que se satisfecha simplemente con el DLC, porque obviamente es un DLC que trata de los vikingos, ¿no? Pero también el título del DLC, que es Northern Vikings, inspiraba un poco... Northern Lords se inspiraba un poco más, ¿no? Que los señores del norte no sean únicamente los vikingos, sino también que hubieran tocado un poco otras zonas o que los hubieran llevado un poco más allá, ¿no? Sobre todo para intentar representar esa fantasía de unos vikingos que aguantan en el paso del tiempo, ¿no? Vamos a construir el Gran Reino del Norte. Es una decisión similar a unir los tronos de las Españas en la península ibérica. Los reinos de Inglaterra, Dinamarca y Noruega forman una unión natural, ricos, feroces y unidos por el comercio de la sangre noble. Si alguien pudiera superar su individualismo y casarlos a los tres de forma permanente, puntos suspensivos. Entonces, formamos el Reino del Mar del Norte, pasamos a ser feudales, ¿veis? Este es el principal objetivo de los nórdicos, ¿no? Y ya pasamos a ser feudales. Todas las posesiones tribales nuestras pasan a ser posesiones con castillo, mis baseos pasan a ser feudales y pasamos a ser el Rey del Mar, que está muy, muy bien, ¿no? Como digo, todo esto es mi opinión, ¿no? Vale, hace tiempo que ambiciono unir los grandes reinos del Mar del Norte bajo una corona única y permanente. He trabajado durante años ganándome mi reconocimiento como un gran gobernante de mis reinos. Y uno a uno, y hoy, hago realidad mi sueño. Tras sacar juramentos cuidadosamente redactados de lealtad constante de mis principales vasallos, sajones, noruegos y daneses, por igual, han reconocido mi título de rey, soberano indiscutible del Mar del Norte. Tal vez mis descendientes seguirán gobernando sobre los Reinos Unidos. Tal vez no. Afortunadamente, ya no me importa. Llegué quien lleve las coronas menores, todos se inclinarán ante el gran rey Munus. Bueno, pues ahí está. Fundamos el Reino del Mar del Norte, que está chulo. Y bueno, pasamos a ser feudales, por lo que, como digo, se pierde parte del contenido que trae el DLC, ¿no? Que es justamente jugar como tribales. ¿Qué más os puedo decir? Una pequeña crítica que hacer con la decisión de forma del Reino del Mar del Norte es que tienes que tener el reino de Inglaterra, Dinamarca y Noruega en tu poder durante al menos 30 años. Y no en tu poder como jugador, sino en tu poder como personaje. Es decir, que si consigues los tres reinos y tu personaje palma, ese contador de 30 años se reinicia y hay que volver a esperar 30 años. Y si se te palma tu personaje o tienes que volver a conquistar los reinos, pues te jodes. Entonces, es una decisión que yo creo que va a tiltear a mucha gente, esos 30 años. Pero bueno, probablemente la opción sea no tener muchos herederos o cualquier cosa del estilo. Nada más, chicos. Estas son mis primeras impresiones. Como digo, no es nada escrito en piedra, es mi opinión. Pero quizá os sirve de interés o de utilidad a la hora de plantearos si haceros con este DLC o no, chicos. Un poquito más por mi parte. Espero que lo disfrutéis, los que le queréis dar una oportunidad. Yo, por mi parte, quiero traer varias series y directear y tal. Porque tengo ganas también de jugar a Crusader Kings. Llevo mucho tiempo de descanso porque precisamente me temía esto, que no fuera un derece que cambiase el mundo. Obviamente sabíamos que no iba a cambiar el mundo, que tampoco hace falta que lo haga. O al menos tan pronto. Y como quería cogerlo con ganas y me esperaba que no tuviese demasiados cambios, pues me había tomado un descanso hablando del CK3, así que tengo ciertas ganas de jugar. Pero como digo, si jugáis regularmente a CK3 o esperabais cambios más grandes, pues quizá no sea la panacea este DLC. Un poquito más que decir, chicos. Muchísimas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.